Calidad, productividad, seguridad, visibilidad óptima, durabilidad y fácil mantenimiento, Tileft Corporation Ltd. se estableció en 1973. Después de iniciar la fabricación de máquinas de perforación radial en 1975, el Departamento de Investigación y Desarrollo de Tileft comenzó a desarrollar montacargas y prensas de torreta CNC. Actualmente, Tileft tiene tres plantas de fabricación en todo el mundo. La sede está ubicada en Taiwán, Aichong, e incluye las plantas de Chonghua, Chengkong y Taya. En China está ubicado en Xintao. Y en los Estados Unidos se encuentra en California. Tileft es el portavoz de la industria de montacargas en Taiwán y también el principal fabricante. Los montacargas Tileft se venden en más de 50 países en todo el mundo y gozan de un éxito considerable en muchos mercados. Algunos ejemplos de su éxito son Campeón de ventas en el mercado de montacargas de Taiwán durante los últimos 10 años. Pertenece a la lista de los 20 mejores del ranking mundial de camiones industriales. Es el inversor extranjero número uno de China. Ocupa el tercer puesto en distribución y ventas en China. Es el fabricante de montacargas líder y más grande en China. Capacidad global de producción anual de 28.000 unidades al año. Tileft fabrica en serie todo tipo de máquinas de manipulación de materiales que incluyen carretillas elevadoras con contrapeso ICE, carretillas elevadoras con contrapeso eléctricas, elevadores, apiladores, camiones con escalera extensible, grúas de remolque y camiones VNA. La capacidad de nuestros montacargas, de 1 a 16 toneladas, está disponible de acuerdo con las necesidades de los clientes. Todas las series de montacargas Tileft gozan de las certificaciones CE e ISO 9001 y han obtenido los premios Empresa Nacional de Investigación e Innovación y Líder Nacional de Productos, otorgados por el Ministerio de Economía de Taiwán. La Oficina de Industria del Ministerio de Economía de Taiwán ha distinguido en dos ocasiones la serie completa de prensas de torreta CNC de Tileft como producto líder nacional de inventiva en la industria de maquinaria de precisión. Tileft es el único fabricante de prensas de torreta CNC en Taiwán y es también poseedora de varios derechos de patente importantes. Las prensas de torreta Taiwán tienen un tamaño de 3 metros por 6, de 5 por 10 y cuentan con nuestra excelente calidad y eficacia del producto. Para ahorrar tiempo y mano de obra, también se recomienda el sistema de alimentación automático de carga y descarga prensa de torreta CNC de Taiwán. Tileft es también uno de los principales fabricantes y mayoristas de máquinas de perforación radial en Taiwán. Nuestras máquinas de perforación radial varían desde 720 hasta 3.000. En la última década, las fábricas de Taiwán y China ayudaron a nuestros socios OM y ODM a elevar su volumen de ventas, su cuota de mercado y, lo que es más importante, incrementar sus beneficios. Esta situación ventajosa para todos ha demostrado la capacidad de producción competitiva de las instalaciones Taiwán y China a sus socios OEM y ODM. Los equipos de ID de Taiwán cuentan con más de 100 ingenieros y técnicos y se ubican en Taiwán, China y Estados Unidos. Taiwán considera la evolución del mercado, por lo que nuestro equipo de ID procede con innovación continua a las necesidades de mercado de los clientes de Taiwán. Los socios de Taiwán incluyen Plexi en Gran Bretaña, Dan Truck en Dinamarca, Apteks en Alemania, Lyft King en Canadá, Y otras empresas en Japón y otros países. La cooperación en todo el mundo en la comercialización y desarrollo del producto ha ayudado a Taiwán a lograr una posición de liderazgo en innovación y diversificación de productos. Los productos Taiwán se agrupan en tres divisiones. Manejo de materiales, Fabricación, Protección del medio ambiente. El negocio de Taiwán se basa en las plantas de fabricación y el comercio internacional. Nuestras fábricas son líneas de producción completas para nuestros clientes. Taiwán es propietaria de maquinaria avanzada, de eliminación de óxido y revestimiento en polvo para tratamiento de superficies metálicas. Líneas de montaje de flojo continuo. Verificación al 100% al final de la línea con maquinaria de medición de precisión. Sistema de control de calidad ISO. Y un grupo de vendedores de calidad excelente. Nuestro departamento de exportación cuenta con un completo servicio de asesoramiento. La satisfacción del cliente es siempre la meta más importante. Desde el año 2001 hemos mantenido un constante crecimiento del 30% en ventas. Los nuevos productos de diferentes proyectos son nuestra fuente de beneficio para mantener nuestro crecimiento constante. Aunque TaiLift ya es una empresa de nivel mundial, aspiramos a servir a nuestros clientes en cada segmento de mercado a nivel internacional. TaiLift mantiene una actitud abierta a todas las oportunidades de negocio con nuestros distribuidores. Queremos apoyar vigorosamente a más distribuidores en diferentes países. TaiLift espera que sus distribuidores aumenten de 50 a 80 para cubrir todas las naciones y mantener nuestro negocio en desarrollo con todos los distribuidores. TaiLift. TaiLift. TaiLift.